Atrevida e imprevisible, pero sin olvidar sus orígenes, así es LERN, la nueva colección Primavera-Verano 2015-2016, que desigual ha presentado en la Semana de la Moda de Nueva York. Una metamorfosis que muestra diseños inéditos tal y como indica el director de comunicación de la marca, Daniel Pérez. Encontraremos que el 60% de nuestras prendas de la colección son patrones nuevos, principalmente los encontraremos en faldas, en las que ampliamos a faldas pincel, faldas midi, faldas erasé, incluso faldas largas. Sobre la imponente pasarela neoyorquina, las modelos lucieron diseños que funden las diferentes esculturas mediterráneas con toques del manga japonés, gracias a una modernizada paleta de colores. Una mezcla de influencias con la que la firma pretende demostrar que la moda también se trata de una actitud, así lo explica la modelo israelí Sholomit Malka. Pienso que lo que hace especial a Desigual es que no es simplemente ropa, es algo que afecta a tu estado de ánimo porque está conectado con tu espíritu. Los colores, la energía que te hacen sentir mejor, no se trata de llevar simplemente algo bonito. En la jornada inaugural de la Semana de la Moda de Nueva York, la compañía barcelonesa ofreció al público norteamericano una clase de historia de la propia marca combinada con pinceladas de una inminente renovación. Un futuro que sin duda continuará tan dinámico y colorido como hasta ahora. Un futuro que sin duda continuará tan dinámico y colorido como hasta ahora.